Prostitución, drogadicción, ilegales, frontera caliente, ¿es esa Tijuana? ¿Es la Tijuana que soñaron mis padres hace 50 años? ¿Es la Tijuana que quiero para mis hijos? No lo creo. Sin embargo vamos a regresar al año 2006, 2007. ¿Qué era Tijuana? ¿Qué vivíamos en Tijuana? Incidencia delictiva a la alza. Altos índices delictivos. Un cambio de gobierno, dos personajes muy particulares, Eugenio Lordi y Jorge Jánica. Homicidios, secuestros, chantajes, llamadas telefónicas de extorsión. Teníamos que conocer el estatus de las cosas. Los tijuanenses abandonan su ciudad, cae la inversión extranjera, naves industriales abandonadas, desempleo, el tejido social se daña. La gente no va a los restaurantes, no va a los cines. Los que vivimos en ciertas partes de la ciudad, escuchábamos por las noches ametralladoras y balazos. Eso era Tijuana en el 2006 o en el 2007. Hay un deterioro importante de la imagen de la ciudad. Esa fotografía se ganó un premio internacional por violencia en Tijuana. Empezamos a buscar responsables. Empezamos a preguntarles, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué leyes nos rigen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué cara tienen? ¿A quién le corresponde la seguridad de mi ciudad? Los buscamos y los encontramos a cada uno de ellos. Recuerdo un par de anécdotas. Después de tres años de buscar a Eugenio Elordi, nos recibe en su oficina. Y lo primero que nos dice que Tijuana no es violento, que el violento es Bagdad. Cuando estaba la guerra de Irak. Con eso nos recibe el señor gobernador. Nos encontramos también que para la federación no somos ni seguimos siendo importantes. El 100% de los delitos que se cometen en Tijuana, el 85% corresponde al fuero local. Y solamente el 15% o menos corresponden al fuero federal. Por lo tanto, Tijuana no era ni sigue siendo importante para la federación. Meditamos y razonamos. No van a venir de la Ciudad de México, mucho menos de Zacatecas o de Monterrey o de Durango o de Culiacán o de Chihuahua, a venir a resolver los problemas de los diputados. Era un problema nuestro que nosotros teníamos que resolver. Asimismo, teníamos que valorar la situación. ¿Cuántos delitos se cometen? ¿Cuáles son los más graves? ¿Qué dañan la sociedad? Les doy un dato. Nos encontramos con el delito de feminicidio en el país. Les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes cuál es la ciudad con más muertes de mujeres en el país? Les adelanto, Ciudad Juárez no lo es. Toluca, en el Estado de México, es y sigue siendo la ciudad número uno con mujeres muertas en el país. Esa es información. Nos abocamos a tener información. Fíjense esa nota del periódico Frontera. 172 muertos en un mes en Tijuana. 172 muertos. Probablemente se nos olvide. Tuvimos que buscar cuáles eran los delitos que más dañaban a la sociedad. Secuestro, homicidios, robo de vehículos, robo a casa habitación. También nos dimos en la tarea de saber cuántos policías tenemos. ¿Son muchos o son pocos? ¿Cuál es el estándar internacional? Tijuana llegó a tener 1.700 policías. Actualmente tiene cerca de 1.300. Necesitamos cerca de 4.000, de acuerdo a la ONU. Sin embargo, también nos encontramos que en Tijuana el mayor número de destacamiento militar o de militares que hubo en Tijuana fueron 400. ¿Saben cuántos hubo hace tres años en Ciudad Juárez? Cerca de 5.000. Resolvieron los militares el problema de la seguridad pública, indudablemente que no. Había que actuar con inteligencia y con contundencia. Nos encontramos también con un tema toral. ¿Es la inseguridad un problema policiaco? ¿O es un problema de educación? ¿O es un problema de empleo? ¿O es un problema social? ¿A quién le corresponde valorar eso? En esa reunión que tuvimos, por cierto, muy interesante con don Eugenio Elordi, recuerdo que le comentábamos lo preocupado que estaba el sector empresarial por la seguridad pública en nuestra ciudad. Y con una soberbia respuesta nos dice, el problema de la seguridad pública, señores empresarios, no es un problema de ustedes. Recuerdo que le contestamos, fíjese que tiene usted razón, señor gobernador, la seguridad pública no es un problema de los empresarios, es un problema de toda la sociedad. Y si la sociedad no participa, usted no va a poder solo resolver el problema de la seguridad pública. Viene un despertar de la sociedad. Como un cuerpo que quiere aliviarse, como un cuerpo que quiere regenerarse, como un cuerpo que quiere vivir sano. Y Juana despierta, señores. Piensa en las marchas, las manifestaciones públicas, la iglesia católica nos convoca a todos a marchar por la paz. Coparmex inicia una campaña de 50 espectaculares en la ciudad, llamando a nuestros gobernantes. Esa campaña tiene impacto nacional. Tijuana dice, la IP dice, no a la violencia a su ciudad. Viene un rompimiento con Eugenio Lourdes. Los tucanes de Tijuana, desde el 2008, tienen prohibido a tocar en Tijuana su música. La Cámara de la Industria y Radio y Televisión prohíbe los narcocorridos. Ustedes prenden una estación de radio en Tijuana y no escuchan narcocorridos. La Cámara de la Radio se autocensuró. Los señores ya no tocan en Tijuana. Viene un rompimiento con Eugenio Lourdes. Recuerdo muy bien un evento en Mexicali, donde estaba todo el sector empresarial en un evento de la Cámara de la Construcción y cuando el anunciante manifiesta, entra a este recinto el señor gobernador Eugenio Lourdes, todo el sector empresarial se para de Tijuana y abandona ese salón. En señal de protesta, porque el señor no nos quería recibir y minimizaba el tema de la seguridad pública. Empezamos a conseguir información. Empezamos a hacer una presión importante con el sector y finalmente nos reunimos a platicar del tema y a tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Empezamos a obtener información. Por ejemplo, no hay ninguna ciudad del país, ningún estado del país, ni siquiera la federación, que tenga la información que aquí aparece. Si ustedes se meten a la página de internet del gobierno del estado, van a saber qué delito se comete, a qué hora, qué día y en qué colonia se comete. Ningún estado tiene esta información. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo que a Daniel de la Rosa se le ocurrió hacer esto. No, señores. Una gran presión de la sociedad y una gran presión de los empresarios a fin de que esta información fuera pública y cada día 15 del mes se sube la información del mes inmediato anterior. Inician reuniones de trabajo. El ejército, como todos conocemos, toma las calles de Tijuana y se desarma la policía de Tijuana durante cerca de dos meses. Sube en el tema gubernamental el tema de la seguridad pública. Habrá que reconocer a ciertos personajes. José Guadalupe Osuna Millán, Kurt Honol, Jorge Ramos, Daniel de la Rosa, Rommel Moreno, Julián Leizaola y el general Duarte. Ellos forman el grupo de coordinación para ayudar a salvar a Tijuana y participa el sector privado. Invitan a la sociedad a estas reuniones de trabajo. El resultado, una baja en la incidencia delictiva. Si ven ustedes en esta gráfica, una clara disminución en la incidencia delictiva a partir del año 2009. ¿Fue fruto de la casualidad? No, señores. Fue fruto de la gran presión que tuvimos de parte del sector privado. Tuvimos finalmente una reunión en la Ciudad de México con Daniel Cabeza de Vaca, en aquel entonces Procurador General de la República. ¿Qué más se creó en Tijuana? Tijuana innovadora de José Galicot, que nos pone en un marco internacional. Viene también actividades como el Club de Niños y Niñas que ustedes lo conocen con Enrique Gamboa, el primer club fuera de los Estados Unidos con una gran experiencia de tomar a los hijos de las madres maquiladoras, de las madres trabajadoras para que vayan a hacer su tarea, para que bailen, para que se eduquen, para que estudien, para que jueguen en una computadora y no lleguen a las 2, 3 de la tarde a su casa esperando que su mamá, madre soltera en la mayoría de los casos, llegue a trabajar. Tijuana agradecida. Tijuana es la primera ciudad que reconoce a sus policías. Javier Peniche y un grupo de empresarios nos reunimos y reconocemos a nuestros policías. Saben ustedes que antes del 2006 un policía en Tijuana ganaba 7,500 pesos. Ahorita un policía en Tijuana gana 15,000 pesos. Es por mucho, irónicamente, la policía mejor pagada del país. 15,000 pesos al mes. Sigue también la Orquesta Do Remi, un proyecto fabuloso de Carlos Torres donde se va a las cuatro colonias con mayor incidencia delictiva donde salió el Teo, donde salen todos los criminales de Tijuana. Ahí se va Carlos Torres y crea cuatro orquestas sinfónicas y rescata a más de 300 niños de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia y acaba de ganar un premio nacional la Orquesta Do Remi. Por cierto, este año parece que les van a eliminar su problema. ¿A quién le damos las gracias? Alberto Capella impulsa y dinamiza el Consejo de Seguridad Pública y de nueva cuenta empieza a funcionar el Consejo de Seguridad Pública. Coparmex llegamos a más de 300 escuelas, llegamos a más de 25,000 niños a un programa que se llama Valores por Tijuana. No sabemos si en sus clases, si en sus casas les dan valores. Coparmex con un esfuerzo con recursos propios llega a 300 escuelas de la periferia de la ciudad ante una reserva inicial del gobierno y habrá que reconocer que en la tercera gira de Coparmex hay un esfuerzo importante por parte de la autoridad. Hay una percepción menor de inseguridad. Nos preguntamos finalmente ¿vamos bien o vamos mal? ¿Qué se ha hecho? Hay que valorar las cosas. Tenemos que reforzar los organismos de la sociedad civil. Es importante reforzarlos. En esta firma vemos un dato irónico. Comunicación social y relaciones públicas este gobierno de Carlos Bustamante se gasta 95 millones de pesos imágenes y relaciones públicas. Prevención del delito y participación ciudadana 750 mil pesotes. 100 millones de pesos para relaciones públicas y 750 mil pesos para prevención del delito. ¿A quién le damos las gracias? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esas circunstancias? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que tener una visión de largo plazo. Tenemos que pensar en el 2025. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes debemos de participar? ¿Cómo debemos de participar? Tenemos que vincular el desarrollo social con la educación, con la salud, con el desarrollo económico y con la infraestructura. Son vasos comunicantes, señores, que nos van a llevar a esta comunidad a mayor seguridad. Finalmente, quisiera dirigirme a dos sectores de la sociedad. Quisiera dirigirme a los que nos escuchan y nos oyen el día de hoy y decirles que tenemos que participar. Tenemos que ser solidarios con los demás. Tenemos que involucrarnos en los asuntos públicos y en esto actuar, tener sentido social. a nuestros gobernantes que espero que algún día nos terminen de escuchar, les dejo un mensaje muy claro y muy sencillo. En todos sus programas y acciones, el gobierno deberá centrarse en el desarrollo de la persona humana y tratar con respeto y dignidad a sus gobernantes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos